En vivo, no relevante. Harry y Meghan discutieron la verdad brutal sobre la fila de seguridad. El duque de Sassex dijo que no puede traer a su familia de regreso al Reino Unido porque es demasiado peligroso sin protección policial después de que el Ministerio del Interior se negó a permitirle pagar personalmente la protección mientras estaba en Gran Bretaña. La ex asesora especial de Sahid Javid, Salma Shah, criticó al duque diciendo que no tiene derecho a un acceso especial a los servicios de los que todos dependemos. La señora Shah dijo, las tonterías que circulan sobre la marca Sassex son vertiginosas. No existe una conspiración estatal profunda contra el sexto en la línea de sucesión al trono. Parece haber un principio claro aquí, en lo que respecta al Estado, ya no es relevante, ya que eligió retirarse de sus deberes oficiales. Esa es la brutalidad de la vida pública y cómo funcionan las monarquías constitucionales. El duque de Sassex dijo, las tonterías que circulan sobre la marca Sassex son vertiginosas. La señora Shahid, Salma Shah, criticó al duque de Sassex. La señora Shahid, Salma Shah, criticó al duque de Sassex. La señora Shahid, Salma Shah, criticó al duque de Sassex.